Y ahora el uso de las mascarillas únicamente obligatorio cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad en playas y piscinas. Esto es, si queremos levantarnos a pasear por la orilla habrá que ponérsela, pero no será necesario si nuestra intención es no movernos de nuestro sitio. El uso obligatorio de la mascarilla en la playa ha creado malestar en los españoles. En la playa para tomar el sol lo veo un poco excesivo a lo mejor, porque vamos a ir todos los que van a aparecer con bozales blancos y todos los demás morenos. La nueva ley del Gobierno Nacional, publicada en el BOE la semana pasada, obligaba a llevar la mascarilla en cualquier espacio al aire libre, independientemente de la distancia de seguridad. Si estás concretamente en zona de playa, mi opinión es que no se utilice. Si te vas al paseo o estás paseándote, sí, debe ser obligatorio. Pero si estás en zona de baño, para mí es una orden muy maldad. No, en la playa no, porque se va a bañarse y elógico que no lleve la mascarilla. Pero tras el desacuerdo mostrado por las comunidades autónomas por esta ley, este miércoles Sanidad acordó cambios en esta normativa. La ministra de Sanidad propone que la mascarilla debe ser obligatoria a las playas solo cuando se esté paseando o en situaciones en las que no se pueda guardar la distancia de seguridad. Eso así sí, si es un paseo que está ahí y hay cuatro personas, ¿para qué va a llevar la mascarilla? En una zona pública y con viento, muy bien ventilada como está la playa, no es necesario. Si no se mantiene la distancia, quizás sí, claro. Sí, en un paseo sí, porque puedes cruzarte con alguien, puedes estar más cerca de un metro de otra persona. Solo cuando no tienes que utilizar la mascarilla, yo veo correcto, cuando estés en la playa, en una toalla tumbada, tomando el sol, o cuando estés bañándote, si no tengas distancia con otra gente. Y no será obligatorio durante el baño, la práctica de deporte o los periodos de descanso en un lugar fijo. El agua se ve que es una cosa incompatible, bañarte y tener la mascarilla. Tras que haya distancia y tú puedas estar tranquilo en tu toalla, con un metro de distancia del otro, los kilos pequeños bañándonos de cerca, no hay ningún problema. Sin embargo, hay opiniones para todo. Algunos piensan que se debería utilizar la mascarilla en prácticamente todos los momentos. Se van a meter en el agua o algo y no tiene nadie alrededor, lo veo bien que se la quite para darse un capuzón o cualquier cosa. Pero que yo veo bien que si van a estar en la playa este año, se debe de utilizar la mascarilla. Solica, 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 no, pero ya si vemos que alguien se pone por al lado, pues ya en vista a la sanidad de los demás, hay que ponerse obligatoriamente. Y es que debemos de ser conscientes de lo que estamos viviendo. Si ves que la gente ya se adentona por los lados, entonces me salgo para afuera, me la pongo o ya no vuelvo a entrar al agua. Con la vista puesta en reducir el número de contagios por coronavirus.